Oigan, dicen que si esta tortilla la metemos a freír y luego la pasamos por huevo y pan molido va a saber a milanesa empanizada, esta es la famosa milanilla Vamos a intentar esa receta, esa receta para que nos dé vida real como todo lo que yo hago Mira, este huevo está raro, está como panzón, sabe como yo A ver si es cierto que está a milanesa, una milanesa para cuando no hay money Lo primero que hay que poner es el aceite Y se supone que una vez que se caliente, vamos a poner esto, bueno ya lo puse Y esperar a que se medio dore Vamos a que se dobra, vamos a quebrar el huevito, vamos a ver si que de nuevo lo puedo Si me fracaso Vamos a batir el huevito Una vez que está batido el huevo Vamos a poner esta cosa Que se remoje bien el huevito y luego el pan Una vez así, le echamos el panecito para empanizar Que bien empanizado pues Ahora si ya quedaron bien empanizaditos, vamos a meterlos en aceite Ahora si llegó la hora de la hora Yo empecé para la milanesa, la milanesa como dicen Mr. Chibon Tic, 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 tic Hay que esperar Vean esto chicos, la neta si parece una Vamos a poner la otra Mis milanesas de tortillita, vamos a probarlas Pues ahora si chicos, aquí está la milanilla No sabe mejor que una tortilla doradita, le da mejor sabor Aquí está chicos, perdón por la No estaba bien limpia la cámara Ya le hice antes de que Ya lo probé antes de que grabara Pero Está muy bueno con la de eso No hace falta carne si no hace falta carne Pero Yo le voy a dar un 7 de 10 No le voy a dar un 10 de 10 No le voy a dar un 10 de 10 No nos vamos a dar un 10 de 11